hola qué tal bienvenidos soy alejandro chávez y bueno ya es viernes cuando estoy grabando este capítulo y es hora de ver qué es lo más escuchado en spotify de la semana bien vamos a empezar por méxico en el caso de méxico tenemos los primeros cinco son los siguientes número 1 relatos de la noche número 2 seminario fénix de brian tracy número 3 la hora perturbadora número 4 la cotorriza y número 5 psicología al desnudo vamos a escucharlos para ver qué porque están ahí bien bueno vamos a empezar con relatos de la noche tiene este capítulo que se llama encuentros cercanos con sectas allá va quiero contarles esto que me pasó hace mucho apenas antes de la pandemia el mundo era horrible pero daba el mismo miedo siempre lo dio siempre hay gente horrible allá afuera sobre todo cuando cae la noche uno de mis mejores amigos de la primaria y de la secundaria antonio terminó siendo de esas personas que dan miedo poco a poco fuimos viendo que dejaba de juntarse con nosotros dejó de ver los animes que nosotros veíamos dejó de jugar los juegos que nosotros jugábamos se alejó de nuestro grupo de amigos que tuvimos la suerte de estar juntos desde la primaria hasta la prepa acá en la colonia libertad dos de ellos incluso están conmigo ahora en la universidad amigos de toda la vida muy bien pues muy interesante no muy ambientado le pone música de fondo y bueno está hablando de este hecho que es real si tú conoces alguna persona ojalá y no verdad que haya caído en alguna secta lo vemos hasta con personas de hollywood recordarás el caso de la chica que salía en este smallville no en la en esa serie de superman joven y resulta que luego se le vio envuelta en una secta donde convencía a muchachitas jóvenes para que se metieran y seguramente por ahí después les lavaran el cerebro y fueran abusadas no y usadas como carne de cañón después para atraer otras jóvenes y bueno ahí vamos a dejarlo bien en en segundo lugar Brian Tracy entonces aquí está Brian Tracy que ahí tengo una gran duda yo creo que él ya subió todo lo que tenía que subir por lo menos en la temporada y ya no está subiendo nuevo material por lo que en lugar de irme al siguiente me voy al anterior aquí tiene un módulo 24 que dice construyendo relaciones superiores sus matrimonios fracasan tanto matrimonios jóvenes como mayores discusiones sobre sexo número 2 discusiones sobre tiempo de ocio que vamos a hacer cuando no hay trabajo es otra razón por la que los matrimonios fracasan así que las similitudes son muy muy importantes cuando uno conoce a la persona indicada para uno existe una química se llama química y nos sentimos bien y esto es porque uno está en frecuencia o en armonía en las áreas más importantes de la vida prácticamente todas las dificultades aparecen cuando uno empieza a chocar con personas de opiniones diferentes a las nuestras sobre la similitudes la parte más importante de nosotros como seres humanos es el concepto de nosotros mismos el sistema de principios y nuestro sistema de principios respecto a nuestra relación con el mundo pues muy interesante ahí este capítulo de Brian Tracy bien vámonos al número 3 en México entonces el número 3 es la hora perturbadora ¿cómo es esto de que vivías encerrada o tal vez secuestrada? en mi matrimonio hubo mucha violencia al punto de que ya me encerraba pues ya no era como vida pues estaba volviendo loco mal en la cabeza no dormía dormitaba dolor de cabeza ansiedad voces y ya se asustaba mi fuerza de voluntad fue tanta para llegar a la catedral que puedo decir que soy algo viviente una experiencia viviente de lo que se hace ahí muy bien pues ahí está este capítulo que se llama los seguidores del culto al ángel negro en el canal de la hora perturbadora para los que les gusta el miedo el terror el misterio bueno el número 4 en México es la cotorriza y por aquí tienen un capítulo de los últimos que dice me poseyó Chabelo en vivo con invitada a Tania Rincón entonces bueno vamos a escoger este capítulo no pasa nada como que es el cambio de clima una garraspera cualquiera exacto calor 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 y de pronto aquí en México estaba lloviendo y ya es como de gente grande ¿no? ese tipo de problemas y estábamos en el programa de pronto así como estoy hablando con ustedes como con garraspera rara pero estábamos hablando normal de pronto nos vamos a la sala y empezamos a comentar me tocaba un pronter y decía el pronter eran tres líneas y yo sentía que era como un efecto gratuito y decía no, 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 no lo estoy logrando la gracia muy, muy lejera como que veía a Carlos y yo así como decía pinche Charlie no va a entrar a hacerme el quité y dije bueno entonces comentando, comentando y ya es como de esta presión de que sientes y te toca hablar y era un contexto tan serio era un contexto horrible porque a ver queremos, admiramos a Maribel Guardia y lo que pasó y una tragedia completa empatía para lo que estaba viviendo totalmente como soy mamá lo estaba viviendo tres veces bueno pues ahí parece que Tania Rincón estaba contando lo que le pasó y pues sería interesante porque se llama me poseyó Chabelo ¿no? y a qué se refiere puede que sea algo totalmente cómico o puede ser que se le haya ido la mano habrá que buscarle bueno y en quinto lugar en México tenemos el canal de psicología al desnudo vamos a ver qué tenemos por ahí tiene un capítulo que se llama 1500 seguidores en Instagram pero no tenés idea a quién decirle que te pone muy triste que tus papás se están separando o que tu pareja ya no te atrae más de 600 amigos en Facebook pero tenés confianza solo con 5 o 6 los demás están ahí para mirar tus fotos y dar me gustas que en el fondo no te significan nada en Twitter le contás a cientos de usuarios desconocidos eso que todavía no te animaste a charlar con tu familia tus amigas se enteran por ahí que cortaste tu relación antes de que se los cuentes cara a cara en tu mail tenés el contacto del gerente de esa empresa que tanto admirás y a tu jefa que es como tu modelo a seguir pero no tenés a nadie a quien escribirle un mail significativo, sentido, largo solo por el placer de escribir bueno pues muy cierto ahí nos están hablando de todo lo que pasa con esto de las redes sociales que resulta que conectamos más con personas que ni siquiera conocemos les cuentas toda tu vida como si fueran tus amigos o tus psicólogos y en cambio las personas que tienes cerca, los que de veras se interesan por ti, los que de veras te pueden ayudar pues nada ¿no? este dilema de las redes sociales muy bien, bueno pues vamos a ver ahora la lista de los podcasts más escuchados en España y aquí en España el primero es el podcast de Marían Rojas Estapé en segundo lugar tenemos The Wild Project en tercer lugar tenemos Estirando el Chicle en el cuarto lugar tenemos a Nadie Sabe Nada y en quinto lugar Entiende tu Mente entonces vamos a buscarlos rápidamente primero con el podcast de Marían bien, por aquí tiene un capítulo que se llama El Efecto de TikTok en Nuestro Cerebro vamos a escucharlo hace unas semanas un abogado, un abogado culto, un abogado que aprobó su oposición una persona que está siempre en temas complejos me decía desesperado en la consulta Marían, ¿qué le está pasando a mi cerebro? llego a casa por la noche, ceno y cuando me meto en la cama y siempre leía historia o libros de geopolítica me veo con mi aplicación y con mi tablet viendo a gente bailar en TikTok ¿qué me está sucediendo? Marían, ¿es esto una esquizofrenia? he perdido la cabeza, me estoy demenciando tranquilízame, por favor este señor de 65 años que tiene una carrera profesional en la que he luchado mucho en la que he estudiado, libros, tomos, habla varios idiomas incluso de vez en cuando me dice palabras y frases en latín y en griego me miraba desconcertado y ahí empecé a explicarle qué sucedía en su cerebro con TikTok definitivamente TikTok y otras aplicaciones están diseñadas para apoderarse de tu tiempo y tu atención en este caso la persona dice que tiene 65 años me llama la atención porque es una persona que debería estar jubilada las personas que están jubiladas ya con una pensión son más susceptibles de que las capten estas aplicaciones igual que los adolescentes porque como ya no tienen que ir a trabajar y ya no tienen que estar pensando en problemas que tienen que solucionar en el trabajo al día siguiente pues llegan y ¿qué hacen? pues antes ¿no? como antes llegaban se tiraban en el sofá y prendían la televisión pues ahora llegan, se tiran en la cama y prenden el celular y bueno, en sí no es tan malo claro, si te acuestas ya para dormir y todavía te quedas dos horas más mirando el celular pues eso sí te está afectando el cerebro, te va a cansar, te va a dejar con cosas en el subconsciente entonces hay que cuidar mucho el tiempo que le dedicamos a estas aplicaciones y la cosa buena o la basura que nos estamos metiendo en el cerebro muy bien, entonces el número 2 en España es The Wild Project vamos a buscarlo aquí mismo para ver qué tenemos en ese canal bien, aquí tenemos un capítulo que dice David Saavedra ha vuelto a ser nazi y bueno, como yo no soy futbolero, declaro mi total ignorancia no sé ni quién es David Saavedra ni sé si es o no es neonazi o nada más lo están diciendo de broma pero bueno, vamos a escuchar algo por ahí me encantó o me pareció muy interesante, incluso aprendí, sin duda fue el de David Saavedra el ex nazi que vino aquí a The Wild Project a contarnos cómo salió del movimiento lo fácil que es caer en una radicalización y lo difícil que es salir incluso llegando a decir cuando vino que no había salido del todo y esto puede chocar porque las personas somos muy binarias es decir, tenemos claro el sí, tenemos claro el no pero entre medias nos cuesta comprender ok, bueno, pues nos están comentando el caso de un entrevistado que tuvieron un invitado en el programa y parece que va a estar interesante muy bien, bueno, el siguiente el número 3 en España tenemos a Estirando el Chicle vamos a buscarlo y bueno, tenemos este capítulo que dice ser adultas entonces esa camista de Pokémon y las trencitas mira, voy increíble, además las trenzas me las hicieron ayer y me he dormido yo hoy, quieta, muy tiesa para que me aguantasen para hoy no, pero es el escote peligroso que me he puesto sujetador porque como no tengo casi sensibilidad en los pechos porque no tengo pechos me daba miedo que se me saliese una teta y nadie me avisase para la gente que está escuchando el programa y no viéndolo es una persona muy sexy y lleva a Pupiplu ¿cómo se llama este Pupiplu? y a Jigglypuff ah bueno, no, por favor Pupiplu, por favor bueno, pues están hablando de que pues ya son adultas pero eso no les impide que sigan siendo como niñas sobre todo en la manera de vestir, ¿verdad? y están platicando las cosas como van muy, muy interesante bien, el siguiente, el número 4 en España es Nadie Sabe Nada vamos a buscarlo muy bien y tienen este capítulo que se llama La Gran Manzana vamos a ver si se trata de Nueva York ¿verdad? de alguna visita o si es otro tema diferente no, no me ha gustado vamos a empezar normal no me ha gustado ¿que ha empezado el programa? sí, ha empezado el programa ¿ah, ya ha empezado? no me parece justo no me parece justo es que me parece justo empezar así bueno, pues nada no me parece justo más importante el chancho que tenemos chancho hinchable está muriendo este ruido no es normal este pito no pitaba así bueno, pues un programa obviamente de humorismo ¿verdad? y temas varios y este bueno, seguramente para pasar el rato es una buena opción y bueno en último lugar en España en quinto tenemos a Entiende Tu Mente vamos a buscar este canal pasa el tiempo demasiado rápido vamos a ver para bueno, pues eso para examinar en este caso una película ¿os parece si escuchamos el mensaje de la persona que nos ha pedido un tema por el que hemos ido directamente a una peli con la que vamos a viajar muy lejos en el espacio en el tiempo ¿sí? venga, vamos allá vamos allá hola, acompañanos de Entiende Tu Mente quería preguntaros sobre el tema de la edad cómo aceptar la edad que vas teniendo progresivamente y también cómo manejar toda la frustración que puede generar en no cumplir ciertas expectativas que se suponen acordes a a tu edad cuando por una parte la te presionan desde fuera con preguntas y demás o bien incluso te presionas tú también internamente por algo que deseas y no tienes en el momento actual gracias bueno pues muy interesante aquí pues llama el público ¿verdad? por lo que se ve hace preguntas y ellos como expertos supongo de cómo funciona la mente probablemente sean psicólogos personas de ciencias sociales contestan las dudas muy bien pues eso fue en España ahora vamos a ver la lista en Argentina y en Argentina en primer lugar tenemos la cruda en segundo lugar psicología al desnudo en tercer lugar seminario de Fénix de Brian Tracy en cuarto lugar nadie dice nada este podcast y en quinto lugar tenemos el podcast de Marian Rojas esta P de estos cinco cuatro ya no tres ya los escuchamos entonces no los vamos a repetir vamos a entonces a buscar la cruda y después nadie dice nada muy bien pues vámonos por aquí comiendo a discreción comer que moschuri ¿cómo puede haber algo tan noble? la comida una necesidad básica y a la vez algo tan elaborado un par de chabones unieron un par de sabores y nació uno nuevo después unieron esos dos con otro y nació otro nuevo comer que moschuri según la cercanía al mar los recursos naturales el suelo la humedad la altura cada lugar tiene mágicamente su potencial para que nuestras papilas gustativas se suban a la montaña rusa del placer que es comer ¿qué tal? leen la manera de describir aquí de este colega excelente bueno eso es lo que tenemos en la cruda y ahora vamos a ver que tenemos en nadie dice nada podcast ok vamos a buscarlo el sonido del fifa y pusiste un blusito un disco un vinilo un vinilo nooooo 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 ¿quieres escuchar a quién? tuya mía mía tuya jajajaja jajaja jajaja ese es el ruín intreo ¿no? pichuca mía mía tuve el pichichi eh sí con música no no es que si no entre la charla nuestra la voz de los dos relatores no no si si mal manito como ves aquí la posición no no el conudo no bueno pues como me temía digo por un lado está bien no para jóvenes se divierten pero el hecho de ser tantas personas se presta precisamente a que se pierda mucho el tiempo claro que va a haber otra persona que van a decir que lo disfrutan por el humor etcétera pero en cuanto a información se pierde mucho el tiempo porque uno dice una cosa y los demás le hacen la broma le echan carrilla como decimos en México y eso hace que bueno ellos se lo pasan bien pero la gente dice bueno a ver a qué horas este escuchamos algo no muy bien bueno pues esos fueron en Argentina y vamos a ver cuál es el top 5 en Colombia en Colombia el número 1 es meterse en el rancho el número 2 es la joya de la corona el número 3 es psicología al desnudo el número 4 es el seminario Fénix de Brian Tracy y el número 5 es el podcast de Marían Rojas Estapé entonces como no vamos a repetir verdad vamos a escuchar el 1 y el 2 vamos a ver qué tal está meterse en el rancho vamos a buscarlo aquí está meterse en el rancho y vamos a escuchar depresión y siloxivina que es la enfermedad del siglo por estos días muchos depresivos como yo andamos buscando soluciones para nuestra salud mental yo me cansé de los fármacos y emprendí la búsqueda de mi bienestar y en ese camino encontré la siloxivina los honguitos los aliados los niños santos entonces quise saber qué pasa en mi cerebro cuando hago una macro dosis de siloxivina y para eso invité al doctor Juan Manuel Orjuela neuropsiquiatra quien de una manera pedagógica me explica por qué yo veo lo que veo en mis viajes ancestrales bienvenidos a meterse al rancho bueno bienvenido muchas gracias por la invitación nosotros siempre estuvimos deprimidos o ahora estamos más deprimidos que nunca muy interesante este tema meterse al rancho ahora vamos a escuchar el otro podcast que es la joya de la corona vamos a ver aquí en este canal donde lo comparten una madre e hija cuál es el último tema que nos tienen por ahí cómo manejar las relaciones con tu suegra o nuera esa relación entre la suegra y el nuera que normalmente los pleitos son por la atención del hijo o el esposo son muy interesantes vamos a ver cómo lo manejan estas chicas aquí en su canal hay una etapa donde yo ya me siento que soy adulta mayor ay mami bueno porque ya pasé si tú eres adulta mayor entonces yo te he dado mi gran propósito de vida es ser una buena suegra o sea yo creo que está más definitivamente ya reconoce ahí la señora que ya está en una edad y dice que quiere ser una buena suegra eso es uno de los mejores objetivos que se puede poner una mujer cuando llega ese momento a esa edad porque si no vas a estar en constante pelea si tú peleándote a tu hijo con tu nuera y ella peleando su esposo e inclusive puedes ocasionar que se divorcie tu hijo y que sea infeliz y que te culpen para toda la vida o si no que estén en conflictos hasta que tú te mueras y qué necesidad no esa no es vida bueno pues estos son los top 5 podcast que se escuchan en México España Argentina y Colombia espero te hayan gustado escoge el que más te guste y ve y escúchalos que tengas una buena semana un buen fin de semana si abraza mucho a los que te quieren y sé feliz hasta luego y